En Nueva York empezó el juicio en contra de Genaro García Luna, a quien acusan de haber aceptado millones de dólares en sobornos a cambio de ayudar al cártel de Sinaloa. Si no ha seguido el caso, no se apure, porque el viejito agrio lo mencionará a diario en sus mañaneras durante los próximos 18 meses. Sin duda alguna.